Arrancas con la información del día porque hace unos días Laida Sansores re-destrozaba fuertemente a Ricardo Monreal en el martes de Jalguar destapando y dando a conocer que toda la familia Monreal tiene 48 propiedades y que estas propiedades tendrían la distancia de un aeropuerto de la Ciudad de México, imagínense este escandalazo sin embargo Ricardo Monreal aparecía muy contento en los medios de información incluso aseguraba que le iban a quitar el fuero a la gobernadora que presentaría denuncias ante la fiscalía y lo más raro es que conseguía el respaldo de casi la mayoría de los senadores pues arrancamos yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes les mando un muy fuerte abrazo porque ya salió el peine, este arroz ya se coció y uno tras los de los senadores traidores a la cuarta transformación revela que Ricardo Monreal negoció y entregó la reforma electoral si de traidores se trata este es el peor, peor que Judas, pues miren nada más el pueblo mexicano empieza ya a dibujar a Ricardo Monreal como el traidor que es y aquí lo tiene el más buscado por traicionar los principios de Morena no mentir, no robar y no traicionar, que jamás se nos olvide que Ricardo Monreal es un traidor Monreal es cobijado por 87 senadores contra ataques de Laida Sanzores en donde incluso Olga Sánchez Cordero firmaba, imagínense nada más senadores de todos los partidos de todos los colores, que son las dos terceras partes votos que se necesitan para modificar las reformas electorales y aquí es, en donde el pueblo mexicano nos preguntamos por qué si Ricardo Monreal para esto si logra juntar a los senadores por qué no lo hizo con las reformas del presidente Obrador porque siempre tiene un pero para decir que no tiene los votos simplemente utiliza esto como un juego un juego en contra de la cuarta transformación pues qué caramba, quién iba a creer que Delfina Gómez y Félix Salgado resultarían aliados y traidores y se unirían a Ricardo Monreal a ver para creer amigos, aquí está la lista de los traidores ahora sí pudiste unificar a todo el Senado, ¿verdad? traicionar la confianza del presidente Obrador para ti es algo sin importancia tú vas a lo tuyo, eres egoísta, autoritario, eres muy zorro Ricardo, no, eso le dice el pueblo mexicano esa es la pregunta, porque Ricardo Monreal salía muy contento, ¿no? asegurando que era de los peores que la era Sansores iban a pedir su destitución, es una presunta delincuente simplemente porque destapó las conversaciones muy acarameladas con Alejandro Moreno, vamos a escuchar lo que decía en su momento porque no hay forma de que se escape, no hay forma por un lado la intervención pero aún cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos difusión y peculado no hay forma de que se escape es decir, para mí es una presunta delincuente ahí lo tiene familia el zafarrancho que se armó el traidor ahora, ¿cómo consiguió el respaldo de todos los senadores? pues acá está, ¿no? porque es importante, es casi la mayoría preistas, panistas, en fin y otro de los traidores, Germán Martínez da a conocer que Ricardo Monreal entregó la reforma electoral del presidente apoyo de Grupo Plural a Monreal no fue gratuito lo presumen, imagínense Ricardo Monreal traidor y todavía lo traicionan porque lo publica sus acuerdos sucios en los medios de información el apoyo a Monreal del Grupo Plural no fue gratuito nos da gusto que Monreal hable de un poder legislativo independiente las firmas de los opositores a Morena que lo respaldamos lo comprometen a hacer realidad esa independencia legislativa rechazando categóricamente el intento del INE para debilitarlo alegó el fundador del Grupo Germán Martínez prácticamente asegurando a Ricardo Monreal que no va a pasar la reforma electoral estimo que a Monreal lo comprometen las firmas de la oposición no conseguir luchando contra una gobernadora autoritaria sino a votar contra la reforma autoritaria de la que pondrían a ser muchas Laida Sanzores o Cuitláhuac García ahí lo tiene familia usted que cree de todo esto que claramente sabemos y conocemos y sabemos que es capaz de hacerlo, de entregar esto simplemente por el respaldo de los senadores 87 senadores no lo habíamos visto, no había logrado una votación así cuando se trata de las reformas y según él es muy amigo de todos Ricardo Monreal embistió al gobernador morenista de Veracruz quiere el desafuero de la morenista de Campeche, Laida lo bueno es que Monreal es de Morena y quiere la reconciliación si no, imagínense ¿usted qué cree de todo esto familia? dejen los comentarios pero qué grave que según él haya entregando la reforma porque esto también es un mensaje al presidente Obrador el intentar negociar con las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión porque prácticamente se va a poner sus pantalones y va a decir si no me dan esto yo no hago que pase la reforma electoral lo hemos visto y a veces hasta lo ha logrado mientras la oposición organiza mini marchas e inventa noticias falsas la Cuarta T aprueba hoy el presupuesto para subir la pensión de los adultos mayores de 3.800 a 4.800 mil pesos más así se dignifica la vida de la gente y no la iniciativa de la jefa de gobierno Claudia para que la beca bienestar para niños y niños este en la constitución de la Ciudad de México fue aprobada miren nada más estas grandes noticias mientras empiezan y arman su zafarrancho a favor del INE y todo esto para que la reforma electoral no pase ¿cuál es el miedo? vergüenza les debería de dar porque Lorenzo Córdoba se va a ir a Francia a disfrutar su turismo electoral mientras acá toda la gente que va a ir a la marcha asoleándose y los consejeros bien gracias disfrutando del erario público quieren quedarse con el árbitro electoral Enrique de la Madri pura figura nada corrupta va a ir a la marcha vamos a escuchar la oportunidad de discutir la oportunidad de votar por quien queramos y votarnos cuando no los queramos ¿sí? la oportunidad de hablarnos con respeto eso es lo que está en juego ahorita parece mentira pero eso que habíamos avanzado hoy está en riesgo porque si quieren quedarse con el árbitro ¿y saben por qué se quieren quedarse con el árbitro? porque saben que van a perder ¿por qué quieren quedarse con el árbitro si crees que está sobrado y la llevas de gane? no hay que medir a la gente no por lo que dice sino por lo que hace si se quieren quedar con el árbitro es que saben que van a perder y por eso no les vamos a dejar el árbitro porque no los vamos a dejar ganar gracias pues se lo tiene ¿no? con versión oral señalando que tienen el árbitro para ganar las elecciones lo que ellos han tenido siempre ¿no? siempre lo han tenido a disposición al INE entonces ¿qué quiere decir? que efectivamente nos hacían fraude electoral manifestantes irrumpen en instalaciones del INE en demanda de recursos mientras los consejeros y todos acá en Subaba pues miren las manifestaciones que incluso tomaron las instalaciones se metieron a las oficinas la alianza de organizaciones sociales se ha presentado en otras ocasiones en las instancias de los organismos un grupo de 50 personas ingresó esta mañana a las instalaciones del INE de la Ciudad de México para manifestarse contra el recorte al presupuesto destinado a la agrupación con sede en la capital a través de una tarjeta informativa el INE dio a conocer que esta agrupación política llega alrededor de las 10 de la mañana a manifestarse uno de los dirigentes informó que decidieron realizar la acción argumentando el retiro de financiamiento público que tiene como agrupación política local no pues ahí lo tiene familia vamos a ver estas imágenes la lucha sigue de norte a sur la lucha ahí lo tiene familia esto fue precisamente afuera de las instalaciones pero se metieron la misma información que se filtra es de que se metieron a las oficinas añadió que en el estacionamiento del organismo los integrantes de la organización aprovecharon para emitir un posicionamiento a favor de la reforma electoral del presidente obrador como lo ve familia no al momento en que se abrieron las puertas para el ingreso de un automóvil al estacionamiento la gente aprovechó y lograron ingresar a las instalaciones para buscar que fueran atendidos pues ahí lo tiene familia mientras lorenzo córdoba dice que no se quiere la reforma electoral mientras todos los partidos de oposición el propio ricardo monreal negocia ya está traicionando al movimiento ya de tajo no imagínense por qué poco se anda vendiendo denme el respaldo en contra de la gobernadora y les entrego la reforma electoral que poca mauser del senador ahí lo tiene familia pues así la información ya lo sabe si le gustó en su canal suscríbase esto Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima